Música Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto hasta el momento que realmente hemos hablado sobre todo de los procesos físicos digamos la parte más técnica de cómo se comporta la luz sobre los materiales vamos a empezar a aplicar todos estos conceptos dentro de nuestro editor de materiales dentro de Autodestry Max 2018 vale aclarar que en realidad como esto es un programa de simulación 3D muchos de los procesos intentan imitar esa realidad o la mayoría los imitan por lo tanto puede que hayan cosas que no coinciden cómo se comportan en la vida real podemos incluso tener canales que no existen en la vida real pero podemos utilizarlos para poder lograr mejor una visualización 3D lo primero que todo pues voy a reiterar voy a abrir el editor de materiales y tener en cuenta que nosotros en nuestro listado tenemos dos pestañas una que nos permite buscar materiales y otra que nos permite buscar mapas en teoría nosotros lo que necesitamos hacer es efectivamente diferenciar entre mapas y materiales porque nuestros materiales en teoría tienen muchas más propiedades y los mapas simplemente constituyen una parte de ellos por lo tanto en este pequeño video vamos a entender cómo funciona nuestro primer material que es el Standard Surface el Standard Surface es el material nativo o el material estándar de nuestro motor de render Arnold no olvidemos que para poder utilizar nuestro motor de render tenemos que confirmar que en la pestaña de F12 o esta teterita que hay acá podemos empezar a configurar nuestro motor de render aquí en Renderer vemos lo que dice Arnold Renderer y también podemos confirmar en la parte inferior en Assign Renderer que vamos a utilizar el motor tanto en la producción, en el editor de materiales y en el Arctic Shape que es básicamente la ventana de render interactivo que nosotros podemos activar tan simple como cambiar el icono que tenemos en esta pestaña es decir, ya dejamos de utilizar la tetera con forma de rayito y nos vamos a la tetera que tiene un símbolo de reproducción esto nos va a abrir una ventana que nos va a mostrar en tiempo real sin embargo, pues la voy a dejar aquí temporalmente pero me voy a concentrar en nuestro editor de materiales como les había dicho entonces estándar surface y lo arrastramos a nuestra ventana es importante aclarar que es muy común que nuestra ventana de preview de material aparezca con esta forma negra aparece anulada esto es muy importante porque muchos de nosotros o la gran mayoría estamos acostumbrados a ir previsualizando en esta ventana un preview de nuestro material ¿por qué sucede esto? debido a que nuestro motor de render consume muchos recursos gráficos al tener activado el active shape prácticamente le estamos robando casi todos los recursos a nuestro editor de materiales por lo tanto es importante apagar el active shape y venir aquí nuevamente y actualizarlo simplemente update preview para que el vuelva a aparecer entonces es muy importante que no tengamos activado el preview para que podamos utilizar nuestro preview del editor de materiales no olvidemos que con clic derecho encontramos una serie de opciones y una de ellas es open preview window que es una posibilidad de tener la vista previa del editor de materiales o del material puntual en este caso estamos hablando del material 25 que de hecho voy a tratar de ponerle nombre de una vez pero lo podríamos ver mucho más grande lo voy a cerrar porque una vez más esto también consume recursos y para poder ver nuestras propiedades de materiales muy importante no olvidar en cada material así ya lo hayamos construido con anterioridad tenemos que estar conscientes que solo vamos a modificar ese material si queremos llegar a hacer correcciones si le damos doble clic entonces de esta manera pues tenemos ahí nuestro editor de materiales voy a buscar aquí unos mapas para que podamos efectivamente trabajar con nuestro editor de materiales es muy importante que ustedes en este momento si van a utilizar mapas busquen dentro de su buscador de internet por ejemplo texturas que se van a convertir como nuestra materia prima y las busquemos con el nombre en inglés porque en inglés normalmente podemos encontrar mejores resultados sobre todo cuando vamos a las herramientas y le decimos que nos de tamaños tamaños significativos o por lo menos un poco más grandes en español puede que también encontremos ha ido evolucionando bastante ese proceso pero es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que un pequeño truco es buscar en inglés entonces por el momento entonces vamos a empezar a conocer nuestros canales en el material estándar surface porque mucho cuidado dentro de Trimax todo el tiempo y desde hace muchos años existe un material que solo se llama estándar no lo vamos a confundir con la opción de estándar surface porque el estándar surface es una opción única y exclusiva de nuestro motor de render Arnold entonces no olvidemos que el Arnold básicamente nos va a dar esta tecnología que como pueden observar tiene muchísimos canales para utilizar de ahí vamos a utilizar bastantes pero obviamente digamos en este primer ejemplo no vamos a alcanzarlos a ver todos pero vamos a comenzar inicialmente el coating lo voy a dejar para más adelante esto es simplemente otro canal de brillos simplemente simula como una especie de laca un segundo brillo dentro de nuestro material lo voy a minimizar el coating lo voy a dejar ahí quietecito y me voy a concentrar con estos que van de ahí en adelante primero que todo y el digamos el que podría determinar nuestro flujo de trabajo es el color toda superficie en la vida real refleja o proyecta un color ya sabemos y basado en todo lo que hemos visto a nivel teórico la luz llega a la superficie la luz de color blanca digámoslo así es absorbida por la digamos a nivel molecular por la superficie y es emitido pues todo lo que realmente no se absorbió entonces en teoría nosotros vemos el color que efectivamente fue rechazado por la superficie entonces en este caso en base de color nosotros vamos a poder determinar el color de nuestra material aquí le voy a poner efectivamente un color podemos incluso al hacer clic en este recuadro simplemente podemos darle el color a partir de esta paleta de colores que está basada en tonos también tenemos los canales de RGB aquí tenemos el valor de cada uno RGB también tenemos saturación tono y volumen y finalmente pues aquí tenemos un select picker que es simplemente para ir dándole clic y picar el tono que necesitamos una vez elegido ese tono es muy importante manipular la ventanita de niveles de blanco para que efectivamente no nos acerquemos tanto al brillo que produciría esa figura sino que estuviera más bien como en el medio tono o en el color real le damos ok estos valores miren que son valores no en enteros sino en decimales por lo tanto tenemos mucha más variedad de colores con relación a una profundidad de color de 8 bits que manejamos en un lienzo de trabajo en Photoshop aunque Photoshop también tiene una profundidad superior pero en este momento lo importante es que no veamos que con los materiales Arnold no solo vamos a trabajar en una escala de color de 8 bits sino un poco más profunda con mucha más variedad de tonos especialmente sobre todo para proyectos más complejos en este caso entonces vamos a ponerle un color el base de color ya lo tengo ahí observen que está en punto 8 en este caso el punto 8 significa que el color que se está emitiendo realmente no sale en un 100% es decir cuando la luz golpeó en esta superficie un 20% se quedó allí y sale pues digamos desprendido de la superficie un punto 8% el término Ronex es un término que vamos a conocer muchísimo durante esto pero simplemente es un desgaste del mismo color si nosotros efectivamente le ponemos muchos más valores en Ronex observen como empieza a tener un deterioro la superficie que nos va a permitir tener otro tipo de acabado o una variedad de tonos lo suficientemente desgastada por decirlo de alguna manera los bordes comienzan a tener un poco más de color a diferencia que el centro el Ronex es un desgaste del color si queremos lo usamos si queremos lo dejamos en cero pero ya es opcional lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente tener presente que nuestro primer canal es la base color a continuación con la base color también tenemos otro que se llama el Specular Reflection y el Specular Reflection nos va a permitir efectivamente como el nombre lo dice los niveles especulares que se traduce en el tema de los brillos o simplemente la posibilidad o la capacidad que tiene la superficie de reflejar digamos que en software anteriormente el canal de brillo era diferente al canal de reflejo cuando en realidad en la vida real pues en teoría es lo mismo si yo veo aquí este pequeño brillo es simplemente que la superficie está tratando de reflejar de una manera tan exacta la fuente de luz que se forma un brillo entonces Specular Reflection o sea brillos y reflexiones en teoría son lo mismo tenemos un valor por defecto en uno es decir nuestra superficie refleja muy bien tenemos un color un color blanco entonces en este caso pues lo que nosotros necesitamos es evitar que el color blanco pues predomine en la imagen y lo otro que nosotros tenemos acá para poder deteriorar ese color blanco es una vez más la casilla de Ronex en punto uno pues tenemos un brillo muy agudo en digamos un valor superior miren como se va dispersando el brillo y de esa manera podemos lograr otro tipo de superficie yo podría lograr con un punto cinco por ejemplo o un brillo más disperso no tan concentrado pero esto no significa que la superficie haya dejado de reflejar no la superficie sigue reflejando en un valor de uno es decir intenta reflejar muy bien los elementos circundantes pero esta vez a través del Ronex se van desgastando en la superficie porque de todas maneras el Ronex lo que ha hecho es prácticamente filtrar el nivel de definición que tienen las siluetas a la hora de reflejarse entonces por el momento pues tengo un material solamente hemos trabajado base, color y specular y voy a tratar de aplicarlo sobre alguna superficie entonces voy a crear en este caso un plano y finalmente pues voy a crear aquí una tetera como ejemplo para poder asignarle al menos el material que acabo de construir al piso desde aquí es de la salida al objeto y podamos ver cuál es el resultado recordemos normalmente nosotros hacemos render con production que es el rayo y esto es lo que tendríamos efectivamente y lo que podemos hacer es tener un render interactivo para cada vez que necesitemos mover el viewport o la vista pues podamos tener un resultado en tiempo real entonces de esta manera pues yo podría ubicarme en este entorno y empezar a chequear cómo se va viendo mi material de todas maneras vamos a mirar los cambios de esta casilla de Ronex para que veamos cómo se comporta nuestro material voy a regresar el valor que le había puesto en .5 se lo voy a poner en .1 que es el valor que venía por defecto voy a cerrar aquí y voy a regresar a tener mi render interactivo observen ahí ahí se ve un poco el reflejo simplemente un poco como no hay luces el efecto es de pronto muy sutil pero no quiere decir que con el .5 no se vaya a ver no si se ve lo que pasa es que por la falta de luces es un poco más complejo de chequear entonces en este caso lo voy a aumentar un poquito para que podamos ver cómo se difumina de cierta manera esa figura ahí medio se ve la sombra del reflejo de nuestra figura diferente al color por defecto que trae nuestra tetera sin embargo lo que está haciendo Arnold es asignándole en teoría un standard surface a ese elemento entonces lo que vamos a hacer simplemente es ubicar estos dos canales dentro de nuestro editor de materiales para que podamos construir otro tipo de material un poco más avanzado recordemos entonces base color para controlar color y specular reflection para controlar reflejos es muy 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 importante reconocer estos dos canales porque se van a convertir en los más importantes que vamos a manipular voy a regresarlo a uno para que podamos ver el efecto ahí está el reflejo voy a disminuir en parámetros generales el nivel que era el que no habíamos trabajado para que ustedes observen como va perdiendo el nivel del reflejo él intenta ser muy detallado pero como no tiene tanta fuerza no se ve de todas maneras vamos a tratar de poner la ventana en este punto y vamos a disminuir ese valor en tiempo real para ver los resultados ahí vamos ahí va eso es y lo voy a disminuir ahí perdió ahora bien el row next ahí va y ahí se aparece entonces es muy importante que tengamos identificados estos canales para que podamos seguir con los que vienen a continuación y con el manejo de mapas en este caso pues tendríamos pendiente transmisión emisión y bueno subsurface scattering por el momento pues vamos a concentrarnos con este y vamos a tratar de trabajar la opción de de specular voy a copiar este material para aplicarle uno a nuestra tetera observen que todo se realiza en tiempo real le voy a poner un color rojo a nuestro material digamos este rojito puede ser por acá y algo adicional que olvidaba decirles es que el specular reflection esta vez en Arnold nos acompaña con una propiedad más avanzada como el nombre lo indica que se llama metalness es una forma rápida de ayudarnos a construir metales porque cuando uno construye un metal trata de hacer que los reflejos adquieran el color de la misma superficie para darle un aspecto más metalizado sin embargo acá observen el color inmediatamente sabemos que es rojo porque el brillo está en uno y tiene un color blanco pero si yo le digo metalness en uno inmediatamente lo que va a hacer es robarse el color ponerlo como color de specular reflection y efectivamente nos va a dar un acabado mucho más metalizado en este caso se ven muy negras las partes superiores porque nuestro entorno de T-Max está rodeado por una superficie negra en todo caso pues estas son las opciones que tenemos básicas dentro de nuestro material estándar surface y espero que lo podamos poner en práctica